Y esta vez tu reclamo urbano nos llevó al barrio Hernando de Lerma, que está ubicado cerca de la ciudad de Salta, del centro de la ciudad de Salta, en calle Córdoba al 1200. Allí varios vecinos que viven en los pasajes, que están ubicados a esta altura de la calle Córdoba tan conocida en la ciudad de Salta, repito, el barrio Hernando de Lerma. Están preocupados porque, claro, la municipalidad, eso es el trabajo de pavimentación, pero tapó en las esquinas las tapas de desagüe. Y todavía no se las puede ver, tampoco se las puede utilizar, obviamente, porque le metieron esta cinta asfáltica encima. Hay preocupación de los vecinos porque dicen que las cloacas se rebalsan y la única forma de solucionarlo era sacando la tapa de desagüe. Por lo menos así lo indica la gente de Agua del Norte. Por ahora no lo pueden hacer. Se vienen las lluvias y la preocupación de los vecinos. Renegando con lo que taparon las tapas de las esquinas. Y ahora aguas de salta no pueden arreglar. Entonces si se atrancan las cloacas y el problema generalmente es de la calle, ¿cómo arreglan si las tapas están cubiertas? Y ahora vienen las lluvias. ¿Qué va a pasar? Al no poder poner las mangueras para destrancar, para arreglar, va a salir todo por dentro de las casas. El problema de base es que se estrancan las cañerías. Siempre, continuamente el problema es en la calle. Habitualmente viene la gente de la empresa. Sí, sí, si uno los llama, que tardarán un día. Porque en ese sentido no puedo decir nada, cumplen bárbaro. No tengo que esperar los días, nada, nada. Con el trabajo de pavimentación se taparon. Tapado, quedó todo tapado. Las tapas no se las ven. La municipalidad haga el agujerito donde estaban las tapas y las dejen libres para que cuando vengan de aguas de salta puedan hacer su trabajo.